El presidente de LULAC, la organización hispana de derechos civiles más antigua del país, envió una carta a Trump apoyándole en el tema migratorio. Roger Rocha le agradeció que liderara el tema de la reforma migratoria y añadió que ese era un marco que LULAC apoyaría. Se refiere a que legalicen a los jóvenes soñadores a cambio de apoyar un muro con México. Pero en exclusiva para Univision nos dijo que se refería a otro muro. ¿Pero usted personalmente apoya esto? Que si ha podido que se haga para los mismos, claro que sí. ¿Ha cambiado el muro? Sí, eso es lo que va a ser, pero el muro va a ser algo que otros proponen. La presupuesta que pusimos fue un muro virtual. Rocha declara que las declaraciones fueron antes del discurso del Estado de la Nación y en otro contexto y que está en contra de restringir la reunificación familiar. Pero eso sí, a favor de cancelar la lotería de visas. Actualmente no los beneficia nuestra comunidad. Vamos a ser sinceros, no los beneficia para nada. Es una lotería. Las críticas le llovieron de muchas organizaciones hispanas, empezando por la propia LULAC. Me quedé en shock y me entristeció escuchar lo que dijo. Nadie aprobó esas palabras en LULAC, afirmó el director ejecutivo de la organización en exclusiva a Univision. LULAC afirma que no apoya nada de todo lo que propone Trump. Retractarse ya no es suficiente, declaró LULAC. Están haciendo más de lo que es de la carta que yo personalmente le mandé al presidente. Algunos en la organización esperan que renuncie a su cargo. No, de renunciar a la presidencia no. Yo voy a acabar mi término para lo que me eligieron. Los republicanos en el Congreso no perdieron tiempo para resaltar el apoyo de Rocha. Según ellos, esto es la prueba de que el plan migratorio de Trump es razonable. Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, lo calificó como un apoyo enormemente significativo. Los que tampoco apoyan lo dicho por Rocha son los dreamers, que ya dejaron claro que no van a apoyar nada que deporte a sus padres. Mal, porque ellos son los soñadores originales. Ellos dejaron todo en México a su familia para venir a este nuevo país, para comenzar de nuevo, para que nos dieran un buen futuro a mis hermanos y a mí. En Washington, Pablo Gato de Mision. Gracias por ver el video.